En Oaxaca, tres ataques perpetrados por grupos criminales en la zona del Valle Central, en la cuenca del Papaloapa, en la región del Istmo de Tehuantepec, dejaron como saldo 10 personas sin vida. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal confirmó que entre las víctimas se encuentra el expresidente municipal de Jutla de Crespo, Francisco Hernández Sánchez. En un primer hecho, un grupo de hombres armados atacó un baile celebrado en la comunidad de San Juan, La Chigaya, con un saldo de siete personas muertas. Mientras que en el segundo hecho, un grupo de hombres atacó y asesinó al expresidente municipal de Jutla de Crespo, Francisco Hernández Sánchez, cuando salía de su domicilio, ubicado en el centro de la localidad. En tanto, en Matías Romero, en la zona del Istmo de Tehuantepec, fue asesinado un policía municipal tras un ataque a un establecimiento comercial. Mientras tanto, en San Juan Bautista, Tuxtepec, en un domicilio particular de la Colonia Progreso, una persona falleció por bandas criminales.